Mientras tanto, ya vamos con nuestra primera entrevista de la mañana. Agradecemos a Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, por conectarse acá a Entrevistas Guambra. Leonidas, muy buenos días. Bienvenido acá a este espacio de entrevistas. Buenos días, querida Verónica, querida compañera, y gracias por la invitación a esta entrevista y enviar a través de este medio importante de comunicación este saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y disculpas por el rechazo. No hay problema, Leonidas. Muchísimas gracias más bien. Y bueno, la primera pregunta, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos los ecuatorianos, ecuatorianas, este día domingo votar sí por el Yasuní? Muchas gracias. Estamos en un momento muy difícil para los ecuatorianos, difícil para el tema climático, difícil el tema ambiental, difícil todo el tema productivo. Y por ello, el 20 de agosto es una decisión muy importante en la cual debemos tomar responsablemente. Hemos puesto cuatro argumentos, cuatro razones por las cuales invitamos a votar por el Yasuní. El primero, estamos hablando de un territorio donde viven otros hermanos seres humanos que decidieron quedar en aislamiento voluntario, los hermanos Tagaeri, Taromenani, Duga, Kaeri. En este caso, si contaminamos sus territorios, si presionamos más con las actividades petroleras, lógicamente vamos a acabar su vida, su territorio, la contaminación del agua. Para eso ya tenemos una experiencia con más de 50 años de vida, en este caso del petróleo, pero no hemos tenido una política de planificación que permita pasar de una etapa de producción petrolera a una etapa de producción pospetrolera. ¿Qué tenemos? Los mismos datos de Petroecuador denotan que vamos a tener entre 7 a 10 años máximo la capacidad productiva del petróleo. Se está agotando. No puede ser que continuemos con la misma lógica, en este caso, de sacar hasta la última gota del petróleo, contaminar todo. Las comunidades locales quedan devastadas. Las ciudades se desarrollan. Sí, pero no puede ser que el costo del desarrollo carguen sobre los hombros de los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, el primer argumento, salvemos la casa de otros hermanos seres humanos, salvemos la selva porque ahí se da la soberanía alimentaria, es la farmacia de nuestros hermanos. Segundo argumento, el tema económico. Si bien es cierto en este momento, de acuerdo a los datos de Petroecuador, entre las provincias de Sucumbíos y Orellana, de manera general, cada año aportan entre 13 mil millones de dólares aproximadamente. Un importante rubro para el presupuesto general del país. Pero aquí hay que decir con absoluta claridad, porque algunos actores están mintiendo, aquí no se está consultando sobre todo el sistema de producción del petróleo. No se está afectando esos 13 mil millones de dólares. Se está afectando única y exclusivamente del campo, en este caso del bloque 43, que está en el Yasuní. Y si vamos en términos cuantitativos de la economía, unos dicen 1.200 millones de dólares. Lo que no nos han dicho es que no están calculando los costos de producción. Aquí, según el reporte de Petroecuador, en la planificación tenían previsto sacar 55 mil barriles de petróleo. ¿Cuándo en la práctica están sacando 47 mil? Multipliquemos estos 47 mil y por un precio promedio que está contando en el presupuesto general del Estado, 60, 63 dólares. Aquí hay que decir también con honestidad, el petróleo que sale del Yasuní es viscoso, es melcochoso, es un petróleo pesado. Han tenido que calentar el petróleo y han tenido que mezclar con el petróleo liviano, ¿no es cierto?, y para bombear. Eso significa que no es lo mismo el valor del crudo liviano que el crudo pesado. Y eso no lo digo yo. Dice el mismo ministro Santos, donde dice que es un petróleo que casi no sirve. Pero bien, de acuerdo incluso a los datos que pusieron en el debate algunos candidatos, imagínense, llegan los costos de producción, porque es muy pesado, hasta 55 dólares por barril. Y si estamos vendiendo 60, 63 dólares, no recompensa realmente dañar el ecosistema para privilegiar el tema económico. Con esos cálculos aproximadamente nosotros estamos viendo que en la proyección de Petroecuador no da más allá de 148 millones de dólares que serían como líquidos. Si bien es cierto, va a haber un proceso de producción que van a ganar, pero no gana el pueblo ecuatoriano, ganan las clases nacionales y en muchas veces ha quedado esos recursos en manos de la corrupción. Tercer argumento, decimos, en términos ecológicos, ambientales, es una de las zonas más megabiodiversas del mundo. En términos cualitativos y cuantitativos, estaríamos hablando entre lo que tiene Estados Unidos y Canadá, pudiéramos tener en una hectárea del territorio del Yasuní. Son especies endémicas, únicas en el mundo, que más bien se podría desarrollar en términos económicos, turismo científico, turismo ecológico, sin entrar a degradar tanto a la madre naturaleza. El cuarto argumento que decimos, necesitamos enviar este mensaje de hace 10 años, que habíamos dicho, más de 10 años, que habíamos dicho el Yasuní para la humanidad. Necesitamos decir a la humanidad que no podemos seguir haciendo los esfuerzos, solo los ecuatorianos, sino a nivel global, porque hemos consumido recursos de la madre tierra en cantidades tres veces del planeta, tres veces de los recursos de la madre tierra, del planeta tierra. Y cuando no hemos resuelto ni el hambre, no hemos resuelto ni la inequidad ni la pobreza. Por ello, el salvar el Yasuní sería un mensaje poderoso al mundo, donde obligatoriamente toda la matriz productiva de la globalidad debe cambiar, porque hemos pasado ya a la etapa de la evolución climática, a la evolución global, como determina el secretario de las Naciones Unidas. Entonces, queridos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, sensibilicemos por la vida, sensibilicemos por la ecología, sensibilicemos que está acabando este modo de producción capitalista, está acabando con la vida. Y nosotros, los seres humanos, somos la sexta especie, la sexta especie determinada por la ciencia que estamos en caminos de extinción. Por ello, invitamos que este 20 de agosto votemos sí por el Yasuní, en las similares circunstancias, también el chocó andino, para salvar el pulmón de los quiteños, salvar el noroccidente de Pichincha, y garantizar el agua, el aire limpio, que eso no es solo para los seres humanos, sino también para todas las especies que están en la madre naturaleza, pero ayudan a equilibrar incluso los círculos de producción para seguir dando de comer a las grandes ciudades. Ahora, Leonidas, parte de los argumentos, digamos, de la gente que está en contra de que se mantenga el crudo del Yasuní en el subsuelo, ha mencionado que, digamos, quienes estamos del otro lado, que buscamos es que se mantengan los subsidios, de que se mantenga, digamos, el que el Estado subvencione aún más el costo de las gasolinas, pero que, y aún así, estamos en contra de la explotación. Un poco nos han dicho como esos argumentos. ¿Qué decir frente a esto? Decir a esos hermanos ecuatorianos que están en su derecho de sostener la propuesta por el no, pero también sepan respetar los criterios y no con mentiras. ¿Por qué luchamos para que se mantenga los subsidios? Porque no es, como han dicho, no estamos siendo contradictores porque queremos ecología, pero contaminamos más. No, la gente no va a dejar de producir si no cambiamos toda la matriz productiva. No es simplemente decir no pongo gasolina. No, sino porque está vinculado al problema, a las tasas de pobreza en nuestro país. ¿Quiénes son los más afectados cuando se incrementa el precio de los combustibles? No son los que tienen el carro, no son los ricos, son la gente que no tiene vehículos, pero que, por el efecto de la cadena productiva como un factor de producción, que son los combustibles, incrementan los valores de la alimentación, los valores de los insumos generales. Por ello se ha luchado, porque está vinculado a un tema económico, un tema de la pobreza. ¿Y por qué la debemos mantener? Porque es nuestro petróleo, pues señores. Aquí no estamos importando desde Estados Unidos petróleo crudo. Aquí producimos también. Entonces, el costo de producir aquí en el Ecuador es menor, porque tenemos el petróleo, ¿por qué no podemos merecer los ecuatorianos? ¿Por qué no? Entonces, aquí les queremos decir a esos sectores que incluso cuando salimos a la lucha nos insultan, nos han dicho terroristas, violentos, ¿saben qué es terrorismo? ¿Saben qué es violencia? Lo que ahorita está viviendo el Estado, un Estado fallido, un gobierno fallido, crímenes en todas las calles, crímenes de asesinatos, en este caso en el campo hasta político, eso es violencia, eso es terrorismo, no las luchas que salimos los pueblos indígenas, que en cierta medida ha habido un nivel de referencia, ¿no es cierto? Que se han dado enfrentamientos, pero no ha sido pues como en este momento miramos lo que está pasando, así que tienen que aprender a diferenciar, pero además le decimos si quieren que los pueblos no salgamos a luchar, los sectores que más nos insultan son los beneficiarios de las políticas del Estado, imagínense, solo entremos al sistema de rentas internas, en este momento feudas limpias, el Estado no tiene que gastar ni un solo centavo en procesos judiciales para exigir que paguen, tenemos dos mil millones de dólares, ¿por qué no la pagan? Señores del sistema financiero, señores del sistema industrial, estoy hablando de los que no pagan, los que sí pagan, saludamos porque están siendo responsables con las políticas de justicia social en este país, pero si eso, esos dos mil millones de dólares, solo recuperemos del 10%, ya queda suplantado pues señores, el presupuesto que vendría de la explotación petrolera del Yasuni, ¿dónde más tenemos? Solo revisen las estadísticas de todos los años en todos los gobiernos de turno, medio cae algún problema, los primeros que piden exoneraciones tributarias, extensiones tributarias, ¿quiénes son? Los grupos económicos que todos los años ganan, no puede ser que los seis mil trescientos treinta y ocho millones de dólares del dos mil veintiuno, solo recuperemos del diez por ciento, vamos a tener hasta cuatro veces más de lo que realmente puede salir del Yasuni sin contaminación, aquí necesitamos una responsabilidad, todos los ecuatorianos de a pie, cuando vamos a comprar en una tienda en productos que graban el IVA, jamás nos regalan un centavo, todos los días pagamos, ¿y por qué en cambio los que graban en el sistema de rentas internas, en este caso el impuesto a la renta, después de tener ganancias se les está cobrando esos impuestos, pero no pagan, ¿a cambio de qué? Hemos escuchado argumentos como los que dicen en Guayaquil, que no, tienen que perdonar, tienen que exonerar, porque ellos están, tienen este riesgo de capital, oiga, o sea, nosotros no tenemos riesgos, nosotros, los campesinos, los agricultores, ¿cuándo nos han calculado todo el aporte económico que hacemos? Nosotros producimos con un 50, 60 por ciento, en este caso, subsidiamos a la agricultura, alguna vez han dicho los agricultores, los ganaderos, los pequeños, medianos, están subsidiando 10 mil, 20 mil millones de dólares, jamás han valorado, pero cuando se trata de ellos, ahí sí, elevan todas las condiciones, por ello, queridos compañeros, el Yasuní también tiene que ser, el salvar el Yasuní, el salvar el Chocuandino, tiene que también ser un cuestionamiento al modelo económico de injusticia que se sigue sosteniendo aquí en el Ecuador. Ahora, Leonidas, después de lo vivido en el 2022 con las mesas de diálogo, el paro nacional, ¿se puede creer en el gobierno ecuatoriano y en el próximo gobierno que venga de que cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de ganar las dos consultas? En este gobierno imposible, es un gobierno fallido, un gobierno que jamás quiso actuar en favor de el pueblo ecuatoriano, la mayoría del pueblo ecuatoriano, solo llegó allí para garantizar capitales referentes en la Reserva Internacional para garantizar la estabilidad y la ganancia de su banco, de su sistema financiero. En el último año, 600 millones de dólares en ganancias extraordinarias que ha tenido el sistema financiero y uno de ellos es el beneficiario, el señor presidente de la República. Por lo tanto, de este gobierno no esperamos absolutamente nada. Las mesas de diálogo significaron, eso estaba claro, significaron para ellos simplemente retardar estos procesos. Ahora, el gobierno que venga, esperamos en relación a lo que ha significado 2019-2022. Nosotros estamos dispuestos a caminar en una lucha mientras sigan siendo violados nuestros derechos y no escuchados en este caso nuestras demandas. Nuestras demandas son absolutamente claras. Por lo tanto, el gobierno que venga, esperamos que tengan oídos para todos los ecuatorianos, no solo para las grandes corporaciones, los grandes grupos transnacionales o incluso oídos para las mafias que en este momento han infiltrado en toda la realidad de la economía, de la política, de la administración, del Estado. Por eso tenemos este control y este nivel de inseguridad que han llegado a niveles alarmantes en el Ecuador y en referencia al mundo. Y ahora, yendo a la otra consulta, la del Chocó Andino, ¿qué significaría, tomando en cuenta además que en otros lugares teníamos hichos, las naves, nada más hace pocos días hablábamos también con usted de eso, ¿qué significaría para los otros lugares que están con estos conflictos esta consulta, que gane la consulta del Chocó Andino? Mire, hay una clase política económica en nuestro país y se mantienen ocultos, pero dejan que el Estado imponga una lógica. ¿Quiénes usufructuaron los 50 años de vida petrolera? Ahora dicen como ya va a acabar el petróleo, hay que pasar a otra matriz de producción. ¿Cuál es? La minería, el extractivismo, pero ahora minero. Entonces, no les satisface haber acabado la selva, si hay desarrollo, sí, pero muchos recursos no han ido para el pueblo ecuatoriano y resulta que ahora como necesitan trasladar todo el peso de la economía que teníamos dependiente del petróleo, ahora pretenden trasladar a la minería. No les importa a estos sectores económicos, no les importa que dañen nuestras economías campesinas, de los agricultores, de los ganaderos, jamás valorarán el aporte 25.5 mil millones de dólares es el aporte de la agricultura ampliada al presupuesto, perdón, al Producto Interno Bruto del país. No están valorando que en este sector hay una amplitud por lo menos de sobrevivencia de los empleos. Con la minería esto prácticamente van a degradar. Por ello, para nosotros el tema del Choco Andino no es simplemente asimismo el tema de salvar la ecología, los animalitos, las especies, sino también es un cuestionamiento al modelo económico que ciertas élites económicas y políticas del país pretenden perpetrar en toda la vida bajo la desgracia y en detrimento en este caso en contra del pueblo ecuatoriano que están dejando decenas de hermanos criminalizados, muchos incluso asesinados. No podemos seguir con ese proceso. Por ello, queridos compañeros, el Choco Andino va a ser una referencia de lucha jurídica y muchos dicen que no la minería es este la minería responsable si permite desarrollar con tecnología alta en ninguna parte del mundo ha desarrollado por lo tanto lo del Choco Andino salvado aquello realmente nos permitirá tener una referencia a nivel nacional en las provincias que estamos enfrentando este hecho y bueno si es que después de esta consulta el Yasuní o el Choco Andino ven otros mecanismos jurídicos que quieran ir en contra de la voluntad popular pues de nuestra parte tengan por seguro con firmeza con consecuencia defenderemos una decisión tomada de manera democrática y ya para cerrar esta entrevista Leonidas la semana pasada a propósito del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ustedes la Conaya emitían un mensaje en redes sociales al país y mencionaban un poco la necesidad del diálogo la necesidad de mantener digamos una actitud más democrática en todos los niveles en todas las instituciones del país y hay un poco recabar eso ¿no es cierto? que necesitamos a pocas horas de ir a las urnas ¿cuál es el país también que deberíamos un poco construir más allá también de lo que sucede en las urnas? los escenarios políticos actuales es de tener miedo aquí hay un canibalismo político el que más miente el que más mete odio el que más acusa al otro ese es el que prefiere es el que disputa para tener réditos políticos o sea tener votos no puede ser la política ecuatoriana de esa manera imagínense ahora mismo nosotros hemos salido con altura a debatir pero nos acusan tanto y es más hay una hay una clase política un sector de la sociedad enferma realmente no está mirando la realidad de nuestro país usted se puede imaginar que ahora de manera vulgar incluso todos los escenarios que en este momento se enfrentan se pasan culpando de unos a otros uno asesinado otro ha defendido no podemos seguir en esa tónica de hacer política este canibalismo político debe terminar por eso invitamos en este 20 de agosto que sea la expresión democrática pero la democracia del pueblo no la democracia controlada desde los mercaderes de las elecciones aquí finalmente es un escenario de empresas electorales las que están definiendo los que tienen recursos económicos no realmente los que tenemos criterios los que tenemos ideas a partir de la realidad por ello me parece importante como un acto de responsabilidad sobre todo a los jóvenes algunos que detestan el que hacer de la política en este país si vemos que está el país así con este tipo de políticos que incluso cambian de partido camiseteros y después dicen que son nuevos políticos no podemos permitir de esa manera yo les invito a esa juventud tenemos que llenarnos de valor dignifiquemos la política no puede seguir siendo esta tónica como permanente en el que hacer diario y que a partir de ello sostienen la democracia hay que profundizar la democracia a partir del voto que no es el cheque en blanco el voto sí pero con demandas inmediatas capaz de que nuestras propuestas nuestra vocería también sea respetada ya en el momento de gobernar no solo en el momento de dar la votación Leonidas muchísimas gracias y bueno veremos la próxima semana que sucede con ambas consultas muchísimas gracias muchas gracias quiero agradecer por el espacio invito queridos hermanos ecuatorianos apoyemos con ese voto consciente sensible si por el yasuní si por el chocuandino y también a las autoridades votar con conciencia y con responsabilidad invito a votar por nuestro movimiento Pachacuti también que tenemos presentes muchos compañeros que nos han acompañado en la lucha muchas gracias un abrazo a todos y todas